Yo no quiero, me siento Kirchner. Yo no tengo que ir a un freno. Esta tarde un hombre fue agredido a balazos de forma directa en la zona de las Nueva Esquinas, sobre los cruces de la calle Pavo y Prisiliano Sánchez, en la zona centro de Guadalajara. Un hombre que se encontraba en este lugar fue agredido al menos por cuatro sujetos que le dispararon de forma directa. En el lugar fueron encontrados al menos seis casquillos percutidos de arma de fuego. Al arribo de paramédicos, el lesionado ya no contaba con signos vitales. La policía de Guadalajara montó un cerco perimetral para resguardar la escena del crimen e indagar con algunos testigos en la zona para poder dar con el paradero de los agresores. Reportó para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. Gracias. Gracias por ver el video.